Música La administración del alcalde Enrique Peñalosa a través de la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Cruz Roja hizo entrega de los incentivos a las iniciativas que buscan promover los derechos humanos y la convivencia en los niños, jóvenes y adultos de las 20 localidades de Bogotá. Este es un proceso que hemos venido desarrollando desde principios del año en un proceso inicialmente de formación donde hemos abordado cerca de 4 mil personas y donde ese proceso de formación, digamos que su componente final, tiende a decirles los invitamos a que nos presenten una iniciativa en materia de derechos humanos, convivencia o diálogo que ustedes puedan implementar en su territorio. En estos procesos de formación, además de capacitar a los líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos se busca motivar a la ciudadanía para la presentación de iniciativas en esta materia que se puedan implementar en su territorio y generar un impacto positivo. Esperamos que la gente reconozca a sus defensores y defensoras de derechos humanos en las localidades y continúen haciendo su labor de incidencia en materia de derechos humanos con un enfoque, por supuesto, territorial y que en el mediano plazo pueda contribuir al fortalecimiento de capacidades barriales y de capacidades institucionales, digamos, construidas desde las iniciativas ciudadanas. En Bosa, los niños a través del fútbol aprenderán que hay otras perspectivas de vida y a hacer un buen uso de su tiempo libre. Para que ellos su tiempo libre lo ocupen en el deporte, en las prácticas deportivas y en la formación como ciudadanos, como defensores de derechos humanos, como seres humanos útiles a la sociedad. Los grupos de barristas de Suba y Teusaquillo empezarán su formación en derechos humanos para que el fútbol se viva en paz. Nos dieron la información que de pronto la sabíamos, pero no teníamos mucho conocimiento de cómo poder ejecutarla en cuanto a los derechos humanos. Entonces nos pareció valioso, mediante nuestro arte futbolero, poder replicar eso a la comunidad. En el transcurso del año se presentaron 60 iniciativas en total, con las cuales la Secretaría de Gobierno continuará construyendo una red de apoyo para materializar sus proyectos independientemente que no hayan obtenido el beneficio. Los proyectos de identidad cultural de los pueblos indígenas también fueron seleccionados para construir localidades empoderadas en derechos humanos. Es una iniciativa pensando en el fortalecimiento cultural, son principios de vida o el buen vivir que hoy en día se manejan en todo el territorio nacional. El distrito sigue construyendo este tipo de programas que permiten a la ciudadanía construir lazos con la administración distrital, dejar un mensaje y construir un legado para las generaciones futuras.